Se viralizó y se armó un quilombo a Paraguay y todo eso ya existía, que se llama Chimpasó, pero bueno, es parecido a Chimpasó. Santi, ¿cómo comenzaste vos con esto? Porque yo recuerdo allá que hablábamos, bueno, Santi, con Santi somos parientes, Néstor, pero allá en qué año que hablábamos y te fuiste a Buenos Aires y de repente empezó este boom vos haciendo, cocinando, sacando fotos, porque tenés que saber hacer el video, sacar la foto, sos diseñador, hacés como todo bien, digamos. Sí, sí, lo que yo hice fue unir todo lo que a mí me gustaba hacer, que era lo que estudié, digamos, la fotografía, diseño, arte, etc. Y también un poco de marketing, con lo que también me gustaba hacer, que era mi hobby, que era cocinar. Y yo trabajaba en una empresa primero acá en Buenos Aires, en horario de oficina, salía a las 6 de la tarde de mi casa y no tenía mucho tiempo como para experimentar, cocinando y todo eso, porque no te da el tiempo, ¿viste? Claro. Estaba trabajando todo el día en relación de dependencia. Entonces después pasó algo en el trabajo que dejé de trabajar y empecé a cocinar, a dedicarme a lo que a mí me gustaba hacer. Entonces ahí más o menos arrancó todo. Tenía un blog primero donde subía recetas y después empecé a subir a Instagram y me fue cada vez mejor. Empecé a dar talleres de comida saludable acá en Buenos Aires. Di dos talleres también en Corrientes que estuvieron buenísimos. Y así empezó un poco. Pero eso fue como sin querer o vos ya lo programaste, Santi. Ahora me voy a dedicar a esto, por ejemplo. Y hoy voy a cocinar esta comida, me voy, compro la harina, qué sé yo, lo subo. O fue como sin querer dándose esto de que la gente vos veías que tenía más repercusión y dijiste, bueno, acá ahí veo como la beta, digamos. Claro, en realidad yo empecé haciendo lo que a mí me gustaba hacer porque en el otro trabajo que tenía ya estaba un poco estancado y no podía crecer más. Y eso, entonces dije, bueno, voy a dedicarme a hacer lo que me gusta hacer y voy a ver qué onda. Y yo creo que uno también con las energías que le pone a algo que le gusta, si insiste con eso, tarde o temprano, te va a ir bien, digamos, porque es como la energía que uno le pone al trabajo y a las cosas que le gusta hacer. Sí. Y sí, te diría que fue un poco sin querer, probando prueba y error y ver qué funcionaba y qué me gustaba hacer y combinar las dos cosas. Y vos esto de cocinar, ¿estudiaste o lo hacías como muy de hobby? Porque viste que la gente después ya se empieza como a poner, a criticar, pero y eso no es así, eso, viste que tenés que saber, digamos, defender lo que estás haciendo por ahí, o no te preocupa eso, digamos. No, porque yo la verdad que lo tomo como un juego. Ah, ok. Para mí lo más importante es divertirme y si uno se divierte, creo que eso traspasa también y a la otra persona le dé esa energía, ¿viste? Exacto. Entonces, como que por suerte en ese sentido no tengo crítica, yo siempre aclaro que yo nunca estudié cocina, que me gusta y que muestro lo que yo hago y nada más. Pero sabés mucho, lo que estás cocinando todo el tiempo estás, o sea, la información es buena, digamos, porque aparte cocinás con cosas particulares, mucho fit, ¿no es que tirás harina, agua y sal, entendés? Sí, yo como de todo, pero me enfoqué en la alimentación fit o saludable, porque era la forma en que yo me estaba alimentando en ese momento, empecé a ser un poco más consciente de, o sea, me fui a vivir solo, entonces como, bueno, ahora me tengo que hacer cargo de alimentarme yo, no están más mis viejos para que me hagan la comida y todo eso. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comer todo procesado o voy a cocinarme y voy a tratar de mejorar cada vez más para ser más consciente de lo que me meto adentro del cuerpo, digamos? Claro, porque vos siempre te alimentaste así saludable, Santi, para la gente que no sabe, creo que ahora en un ratito te vas al nutricionista, digamos, o sea, que estás siempre como bien alimentado. La pregunta es, que todos te lo deben hacer, todo eso que cocinás, ¿lo comes? ¿Lo compartís? ¿Cómo es? Porque es mucho y todos los días, ¿no? O se ve así. Claro, porque imagínate que yo no es que solamente cocino para mí, sino que yo hago contenido de recetas para clientes con marca relacionada a gastronomía o productos gastronómicos o suplementación deportiva, entonces también hago recetas para mis clientes que me compran packs de recetas. Entonces tengo bastante comida todo el tiempo y por suerte tengo amigos acá o cuando viene mi familia siempre hay comida en mi casa, digamos. ¿Cómo es un día tuyo, Santi, por ejemplo? Y yo me levanto ahora, me estoy levantando tipo ocho y media más o menos y desayuno, me gusta desayunar bien, casi siempre tengo ya casi todo listo como organizado para no perder mucho tiempo, ¿viste? También eso es importante, la organización. Si uno se quiere empezar a alimentar mejor, es muy importante la organización para obtener mayores resultados y no perder un montón de tiempo. Entonces, bueno, me levanto, desayuno, trabajo un poco en la computadora, organizo, gestiono con clientes y cosas así, después al mediodía entreno, almuerzo algo rápido, después sigo trabajando también y, bueno, a la tarde me libero y me gusta, no sé, también voy mucho a comer acá en Buenos Aires, a lugares, así que también hago eso. ¿Pero todos los días te propones grabar un video o eso lo vas como planificando? ¿El martes hago la torta para tal marca? ¿El miércoles hago el chipa para tal? ¿Así te vas como preparando eso? Sí, 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 al comienzo, cuando empecé, me costaba un poco, pero después me fui organizando mejor como para tener una agenda, tal día es de producción, tal día es de edición, los días de producción me paso todo un día cocinando, ponele, y los días de edición estoy más tiempo en la computadora. Claro, te cocinás cosas y dejas como en la heladera así, precocinadas, entonces después lo haces más rápido, ponele. Sí, claro, y lo bueno también es esto de que yo como no es que cocino para gente, como si trabajara en un restaurante, o sea, cocino en mi casa que me armé un estudio, entonces cocino en poca cantidad porque es solamente para el video o para la foto, para la foto que después me compran mis clientes, entonces cocino en poca cantidad, a mí no soy de cocinar en grande, digamos. Ajá. ¿Qué fue lo más loco que te pasó, que te hayan pedido, por ejemplo, para cocinar? Que me hayan pedido, generalmente no me lo piden, generalmente yo propongo las ideas. Bueno, en Navidad hice el chipan dulce. El chipan dulce, contanos el chipan dulce. ¿Cómo es el chipan dulce? Y yo ya lo venía pensando el chipan dulce porque con lo de las chipanadas, la empanada de chipa que había hecho pegó mucho y dije, no, se viene Navidad en dos meses, tengo que hacer el chipan dulce. Y en vez de frutas abrillantadas le puse salamín picado. O sea, un chip... Y fue una locura. Pero entonces era un chipan dulce salado, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, sí, es un poco irónico el nombre. Claro. Entonces es salado, pero es como para jugar un poco con el nada, con todo el significado que tiene el pan dulce para nosotros y todo eso, y también el chipa, más para mí y para nosotros que somos correntinos. Entonces como que pegó un montón, salieron en todos los medios, acá en Buenos Aires también, en Clarín, en Crónica, en todos lados. En todos lados. Sí, 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 fue genial. A mí me re sorprendió porque la verdad que no esperaba tanto, pero fue re lindo, fue una re buena experiencia. Bueno, y escribiste tu libro, digamos, ¿dónde puede descargarse la gente tu e-book? No, no, yo tengo los e-books que fui haciendo en la cuarentena, que tengo en mi página www.santirrespeto.com, que están cargadas ahí, que la gente se puede descargar, y después con una editorial, gracias a los e-books, una editorial me propuso hacer el libro físico. Entonces estuve todo un año trabajando en el libro, que recién salió, hace ahora, hace un par de semanas, tres semanas, salió el libro en todas las librerías del país, así que lo pueden conseguir ahí, y es un libro muy grande, que se llama Santirrepeto, Cocinero Fit. Lo estamos viendo en pantalla también, para la gente que está viendo la pantalla de Telenor, sí. Y es como la Biblia Fit, digo yo, porque la verdad que tiene todo, tiene todo lo que yo fui aprendiendo en todos estos años, que me dedico a esto. Primero arranca el libro con un texto mío, un texto bastante extenso, donde cuente un poco más de mí, de las cosas que hago y de mi relación con la comida. El libro tiene 111 recetas, que es un montón, y el 111 es mi número maestro, entonces yo sí tenía que tener 111 recetas. Y está dividido en secciones que tengo de todo, o sea, tengo en el libro, encontraste todas recetas saludables, digamos, para comer mejor y de forma más creativa, porque lo que pasa siempre es que la gente que se quiere empezar a cuidar, o comer mejor, o cambiar algunos hábitos, es como que por ahí se le acaban las ideas, o todo el tiempo comer omelette, o avena, o cosas así, medio que aburre, ¿viste? Sí. Santi, ya... Entonces tengo... Sí, decime, seguí, seguí, seguí. No, estaba contando un poco del libro, Sí, entonces tenés... ...que tiene recetas para mañana y tarde, hay una sección de panes frites, sin harina, o sea, una sección entera de distintos panes para poder desayunar, merendar, o lo que sea, tiene recetas saladas y dulces, para almuerzos, almuerzos y cena, la verdad es que es una sección de recetas orientales, porque a mí me gustan mucho las recetas orientales, japonesas, etcétera. Vos estuviste en Japón hace poquito, que la gente te enloquecía con el coronavirus, y ahí te acordás, que anduviste por ahí, te probaste de todo. Sí, 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 es que mi sueño era ir a Japón, porque me gusta mucho la comida oriental, me parece súper creativa toda la comida que hacen, entonces, también de ahí tomé un poco de todo lo que aprendí, de mis viajes y todo eso, y bueno, lo expliqué también en el libro, pero de un costado más saludable, digamos. Santi, ¿y cómo están los precios hoy, que un queso rallado vale mil mangos, ponerle? ¿Se puede comer fit sin pasarse, digamos, porque viste que la comida es cara, la fit es cara, digamos, ¿se puede hacer como un equilibrio ahí? Sí, la verdad que, la verdad que acá en Buenos Aires, yo no toqué más hoy en día, los precios están, digo, por las nubes, y yo creo que se puede, porque es más barato comprar ingredientes que no sean procesados, que comida ya procesada y hecha, te termina saliendo mucho más caro, tranquilamente se puede comer, y no es mucho más caro como se piensa en realidad, o sea, si vos te compras las milanesas, o no sé, o la carne, o lo que sea, una lista, por ahí te sale más caro que si te haces vos las hamburguesas de lentejas, o de garbanzo, o lo que sea, entonces, como, te compras al por mayor, digamos, en una dietética, o en una tienda natural, no sé, lentejas, por peso, o cualquier tipo de ingrediente, y después te termina saliendo más barato si uno cocina. Santi, ¿tenés pensado presentar alguna comida, postre, algo para Semana Santa, digamos, especial? Todavía no pensé bien, tengo pensado en hacer algo, tenía pensado volver a hacer una rosca, en vez de la rosca de Pascua, una rosca de Chipá. ¿Como la rosca de Reyes? Mirá. Claro, lo hice en Reyes, y ahora quería hacer otra versión para Pascua, pero todavía no sé bien qué voy a hacer, si es eso, o alguna otra cosa, tengo que pensarlo bien. ¿Te gusta esto de experimentar, digamos, con la comida, por lo que estás contando, ¿no? Sí, sí, es lo que más me divierte, es como, es la base de por qué hago esto, porque me resulta muy divertido, me resulta muy divertido, muy creativo, o sea, trabajar con eso, y también siento que uno, a medida que va haciendo cosas, y experimentando, ejercita la creatividad, y después te sale más fácil. Bueno, contanos un poco, sos correntino, ¿no es cierto? Sí, Sí, soy correntina, de capital. ¿Del centro o de algún barrio? Bueno, mis viejos viven en el centro, sí. Primero yo viví en el barrio de Albán, y después me mudé al centro. Bueno. Y en el 2012 me vine acá a vivir a Buenos Aires, escuela, colegio, al que asististe. Fui en la primaria, en la escuela Mariano Moreno. Sí, en el centro. Y en la secundaria, el San Benito. Ajá. ¿Y qué tal esa etapa? La primaria no me acuerdo mucho, y la secundaria me gustó, pero no me gustó mucho el colegio, porque, qué sé yo, no tengo mucho, con el tema del colegio católico y ese, que nos hacían restar y esas cosas, ¿viste? Pero, no era para vos. Pero tengo re lindos recuerdos, porque con mis compañeros les pasé muy bien, y todo eso. Bueno, y ahí nació ya entonces tu, se puede decir, esta, esto que hoy es tu profesión, tu vocación, tu pasión. Sí, o sea, a mí en realidad en esa época me gustaba dibujar mucho, todavía por ahí de vez en cuando dibujo, pero siempre me gustó, me llamó el tema de la comida, me llamó un montón la atención desde chico, siempre me gustó la comida, probar cosas nuevas y todo eso. En realidad cuando era más chico no me gustaba nada, segundo que pinchó mi mamá, no comía nada, solamente comía, no sé, lanesa o fideos, cosas así, no comía muchas, muchas verduras y todo eso, pero después de grande me empezó a gustar más todo. Te, te pregunto, el chipao, chipao, como cada uno lo quiera llamar, como producto está instalado en todo el país ya, ¿no? Porque la verdad, las veces que voy a Buenos Aires, todos los lugares de los exclusivos a los populares, la costa atlántica, el sur, siempre hay alguien, siempre está, los chinos. Sí, tal cual, es verdad lo que decís, pero antes no era así acá en Buenos Aires, en el 2012, cuando yo llegué, costaba un montón conseguir secular mandioca, no había en ningún lado, y después cuando yo empecé a hacer chipao, a la gente le gustaba mucho, me devolvía eso, de que se notaba como interesada a las personas, entonces yo empecé a incitar esto del chipao, y a joder con el chipao todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y creo que ahora está creciendo un montón el tema del chipao, acá en Buenos Aires, después de lo de la chipanada y todo eso, hubo gente que me mandaba, que en algunos restaurantes, o en algunos lugares, gente empezaba a vender, entonces me puso contento, porque la verdad que no quiero ser de que yo soy el único que puse el chipao en Buenos Aires, pero desde que arranqué con las redes y todo eso, siempre estuve a full metiéndole, porque es algo que a mí me gusta, y es de corriente, obviamente de Paraguay, que compartimos con Paraguay y todo eso, es una costumbre nuestra que me encanta, y me parece que todo el mundo debería saber hacer, o debería haber comido el chipao alguna vez en la vida. Sí, sí es verdad, es un fenómeno de no muchos años, lo de yo también. Yo recuerdo ir a Sonia Mark, a veces hay un combo de chipao con gaseosa, y la chipa eran unos escones, digamos, 2010, no había chipao en Buenos Aires, es verdad. Y todavía en los locales, en algunos, sí están haciendo chipao verdadero, pero si vos te vas a una panadería que dice que tiene chipao, la mayoría son con harina, digamos, esa que la de mandioca sería pan de queso. Exactamente, como un escón, qué sé yo. Bueno Santi, la verdad que nos encantó hablar con vos, que la gente te conozca, porque aparte está bueno el mensaje, que vos por ahí no sabías que estudiar, ponerle eso, te gustaba dibujar, te gustaba sacar fotos, te gustaba escribir, te gustaba cocinar, mezclaste todo, y viste ahí, y la estás rompiendo, ahora sí que es, hay que saber a veces, ¿verdad? Tal cual, y si tengo que dar como un consejo, vale a ver, que está escuchando, que está en esa, yo cuando estudiaba y trabajaba como diseñador de básico y eso, yo no me veía a mí trabajando en una computadora, y no me veía muy feliz con eso, pero bueno, el consejo que puedo dar es que, con experiencia mía, es que si te gusta algo, tenés que tratar de hacerlo, y si al comienzo no te devuelve lo que esperabas, tenés que ser un poco insistente, y si te gusta de verdad seguir intentando, porque en algún momento, tarde o temprano, te va a arredituar como para dedicarte a lo que te gusta. Y como diría Lali, disciplina, tin, 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 mucha disciplina, bueno, Santi, un gustazo que haber hablado con vos, y cuando vengas para Corrientes, queremos probar la, la, la rosca de Chipá, para Pascua, así te esperamos, Néstor? Gracias, gracias por llamarme, y si, ponemos por la Corrientes, les llevo el libro, y algo, algo rico por ahí, para comenzar el programa. Vamos Santi, gracias Santi, un abrazo, estamos hablando, gracias. Saludos a todos, listo. Allí estaba el Santi, respeto, pariente de, primo, mi primo, saque hijo del tío Julio, sí, primo segundo, ah, mirá, que importante, sí, muy bien, ¿por tenés el primo cocinero, influencer vos? No, no, no tengo, no tengo nada, mi primo, tengo mi primo Roberto, el 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, tiene una verdurería, y bueno, pero por ahí, tiene todo lo que quieren las guachas, de papa, cebolla y remolacha, y mi tío tenía una panadería, en la Edo, a la flauta, a la flauta, sí, sí, y después otro, tenía una sodería, eh, el sodero de mi vida, cuando maté a sodero, ahí está, señoras y señores, nos vamos a una breve pausa, y seguimos compartiendo, show con ti. La arte es mi motivación, al suelo y la dimensión, quiero verte trabajar, y también, no, ¡Suscríbete al canal! El mundo de las noticias al alcance de tus manos. Ingresá ahora www.continentalcorrientes.com La radio más potente de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!